Es un proyecto donde solo realizamos actividades físicas, recreativas, deportivas, adaptadas al adulto mayor. Yo me siento perfectamente, quizás ese es un renacimiento porque yo vine de una depresión absoluta y ahora estoy con esta situación que me he levantado. Me levanto a las 6 de la mañana, a las 6 y media, ya estoy por el camino. Para seguir disfrutando acá el lugar. Es como una terapia, pero intensiva, venir acá. Yo me siento muy bien porque te digo yo, sola acá no solo tenemos parientes, no tenemos nada. Y esto es mi relajo. Nosotros venimos acá lejos a alejarnos de nuestras preocupaciones y venir acá una hora, tan solo. Pero en una hora acá no se habla de problemas. Soy sobreviviente de cáncer, me recomiendan hacer mucho ejercicio. El deporte me ayudó bastante, mucho, mucho. Que pierda la vergüenza sobre todo, porque tenemos vergüenza para empezar. Por eso les pido que no se queden en casa, porque el que se queda es como el agua podrida. Estoy agradecida por todo lo que se ha hecho acá, en la Secretaría, en todo. Cada día está más hermoso este lugar, precioso. ¡Viva Samba! ¡Viva Samba! ¡Viva! ¡Viva! Gracias por ver el video.